Bienvenidos a su noticiero LPG Multimedia, estos son los titulares. Encuentran dos cadáveres en presunto cementerio clandestino. Presentan a 32 personas vinculadas con homicidios, extorsión y otros delitos. Continúa enjambre sísmico en Oriente. Los cadáveres de dos jóvenes fueron hallados hoy en la Casa Comunal de la Colonia Santa Clara del Barrio San Jacinto. Se presume que fueron privados de libertad el domingo en la Plaza El Trovador. La policía tiene indicios de que en el sector se encuentran más cadáveres enterrados, por lo que se presume que dicha zona servía como cementerio clandestino para la pandilla MS-13. Agentes de la PNC de la Delegación de San Salvador Centro presentaron a 32 personas vinculadas a diferentes delitos, entre estos el homicidio de un taxista la semana pasada en las cercanías de la iglesia Don Rúa. También se realizó la captura de un hombre con un arma policial, la cual había sido hurtada hace un año. Los delitos por los que serán procesados estas personas son homicidio, robo, hurto y extorsión, entre otros. La Dirección General de Protección Civil confirmó una prórroga a la medida de suspensión de clases en Chirilagua, Intipucá y El Carmen debido al enjambre sísmico que desde el sábado afecta a los departamentos orientales de San Miguel y La Unión. El enjambre sísmico ha dejado 1.291 damnificados quienes se encuentran alojados en albergues provisionales y al menos 11 viviendas han sido destruidas desde la tarde del sábado. Protección Civil mantiene alerta naranja en Intipucá, El Carmen y Chirilagua y alerta amarilla en los departamentos de San Miguel y La Unión. La institución también reporta 515 sismos, de los cuales al menos 80 han sido sentidos por la población. El cardenal salvadoreño Gregorio Rosa Chávez permanecerá en el Vaticano hasta el consistorio del 19 de mayo cuando el Papa Francisco anuncie el lugar y la fecha de canonización del Beato Óscar Romero. El cardenal que aún no había decidido si regresar a El Salvador o permanecer en Roma recibió una invitación directa del Papa para estar presente durante la ceremonia del 19 de mayo. La Junión de la Vida La Junión de la Vida La Junión de la Vida Gracias.